Estamos aquí con Don Gustavo Letalier Sirva, un gran criador y hombre que sabe una barbaridad de rodeo. En esta ocasión vamos a ver su faceta de criador y nos va a mostrar acá cómo es su libro de registro de propietario para que vean el orden con que lleva su crianza. Cuéntanos Gustavo, ¿cuál fue tu primer producto? El primer producto que tuvimos en el criadero fue el caballo La Hortiga de Ayahuas, un hijo retoño en la yegua de Trenquita. ¿En qué época, qué fecha es eso? Nació ese caballo en el año 53, con una mota que nos recaló a Galo Gusto, allá está el retoño. ¿Y después? Después, en el año 54, de la misma yegua nació a la yegua Mariquita, una hija sanguinaria B, en la Petrenquita, que se fue en Díaz Barazón y Guillota, que fue muy buena yegua. Se la llevaron los señores Villaruel para Guillota. El sanguinario B era hija de Alcatrán, ¿no es cierto? Exactamente, en la sanguinaria. En la gran yegua sanguinaria. En la gran yegua sanguinaria del Curiche. Después, la misma yegua volvió para ir en el 55, una yegua colorada muy linda, que se llamaba La Hortiga Ojalera, que era hija del Barbecho, que también era de Multicura, y una yegua Petrenquita. Era una yegua colorada. Se vendió en un remate acá en Santiago, en la feria del Tatersal, cuando se hacían los remates de los cabellos chilenos en el Tatersal. Yo ya se la había vendido a Nacho González, y Nacho González le atajó remate acá. Una yegua preciosa. Un poquito chica nomás, pero de unos adornos maravillosos. Después, ¿cuál fue el primer caballo ya de reconocimiento nacional? ¿El cervecero? Para nosotros fue el caballo La Hortiga cervecero, hijo de Negrita y Clarín, en la yegua de la Parque Hué de Chiripa, nacido en el año 64. Ese Clarín era un caballo que tenía de los Möller, que tenía un chancorrutia, ¿no? Exactamente. El Clarín era hijo del acampado en La Cornetita. ¿El Clarín era Tordillo, no? Tordillo. El Miró Blanco. ¿Y tú mandaste la yegua? No, yo me traje el Clarín a La Hortiga. ¿Y qué tal era el Clarín como caballo? Mira, el Clarín era un caballo un poquito asubillado, un poquito cortado a luz, un poquito cilíndrico. Había que ponerle yegua gruesa. Ya. Pero había dado ya la yegua que corría, Samuel Sparó, una yegua de Tordillo extraordinaria, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, y por eso fue Oscar el caballo, y lo tenía Don Ismael Martín Urrutia al lado del fondo de nosotros, y andadínco. Ya. Y ese, ¿el cervecero ustedes lo vendieron corriendo o antes de ser? No, el cervecero se vendió con siete chancos y ya sacado La Hortiga. Ya. ¿Y a quién se lo vendiste? Se lo vendió el cervecero a... ¿Poncho Vargas? A la señora Julita Linde Vargas, que es la madre de Poncho Vargas. Ya. ¿Y el caballo estuvo en el ranking? Fue a probarlo con el Coto Molina. Ya. A San Carlos. Y la Julita. Lo probaron, lo pagaron y lo saqueron. Y el caballo le resultó buenísimo, porque estuvo en el ranking varias veces ese caballo. Se ganó 24 chancos y Poncho en él, en los años que lo tuvo, porque me dio de 30 años. Y estuvo 5 años en el chancos de Chile. Impresionante la campaña. De un caballo muy bien trabajado. Un caballo que salió prácticamente solo porque era muy recontraigroso. Y aguantaba todos los toques. Grande, chico. Aguantó todo. Era alto centro el caballo, ¿no? Para haber aguantado la probada que le hizo el Coto Molina. Sí, claro. Con eso lo dijo todo. Era un salvaje el Coto. Porque nosotros cuando tuvimos que pararlo al Coto después de muerto, le dijimos, o lo vinieron a comprar o lo vinieron a rajar. Ya. Pero hasta aquí nomás llega la prueba, hombre. ¿Y el Coto se las ponía todo? Toda y ponía un caballo en la mitad de la vallaluna para que faltara la vaca para el medio. Y la arrastraba hasta que la colgaba en la espalda. Ah, qué salvaje. Ahí lo paramos. Dijimos, o ir a probarlo o ir a rajarlo. Ya. Y ahí después... ¿Después te nació como caballo ya súper conocido el Quillacón III? Claro. Cuéntame, cuéntame la madre el Quillacón III. El Quillacón III en el Pochito Bayo. Nacido en el año 64 también. ¿Bajo? Hijo de una yegua bajo como todos los Quillacones y liviano de peso físico. Pero de una rapidez extraordinaria y atajada más que todo con velocidad. Con el cuerpo que tenía, no tenía poder de arrastre. Exacto. Pero sí había que correrlo con los noillos en el aire y... Para que llegara fuerte. Aprovecharle la velocidad, claro. ¿Y qué tal la madre de ese caballo? Extraordinaria. La madre fue una yegua, se llamaba la Nacha. Ya. Casa, la sexta longa de Nacha. Hija del precioso cinturón, ¿no? Una hija del precioso cinturón que crea por don César Rosa. Ya. Esa yegua Nacha la compró Galo Augusto en un remate aquí en Santiago, en la Quinta Normal. Ya. A gran precio. Y se la llevó a Meticura y la reprodujo bastante. El hecho que fue... De hecho, el otro cuento que dio con el sanguinario, dio el Nachito, ¿te acuerdas? Sí, sí, yo tuve una hija en Nachito. Ya. En la Berlina. Exactamente. Dio el Nachito y después le dio otros caballos más. Pero era una yegua muy odiosa para trabajarla. Ya. Entonces prácticamente no se trabajó. La yegua se molestaba cuando la apretaban. Entonces la dejó Galo exclusivamente para la cría. Después la vendió. Y a esa persona que la vendió, se la compré yo. Ya. Yo le saqué tres crías. Y ahí nació el Quillacón. Ahí. ¿De qué edad vendiste tú el Quillacón III? El Quillacón III lo vendí... Nació el noviembre del 64. Ya. Yo lo vendí a ese caballo más o menos de unos seis o siete años. Ya. Sergio Bustamante se lo vi una vez en Trongol. Yo se lo presté a Sergio Bustamante. Ah, por eso que lo... Por una temporada. Ya. Y Sergio se ganó un champio por allá, por el Cañete. Sí, sí, sí. Y después lo recuperé. Ya. Y ahí el caballo lo vendí para acá y cayó también en manos de Poncho Arca. Ya. El Quillacón III es el padre de la ricachona famoso, ¿no? Exactamente, el padre de la ricachona en una de las yeugas de la Julita, extraordinaria la yeugas, bajita. Ya. Muy bajita, gruesa, y esa yeugas la fue comprar, que tengo aquí repasantes a él. Ya. Él la fue comprar. Y resultó la yeugas que acorría a Pacacaro, que se crució hasta en tantos champos. Claro, y como madre excepcional la yeugas. Y como madre excepcional, el hecho es que es la madre de la yeugas rosa, campeona de Chile. Claro. ¿Cómo se llama? La yeugas rosa, la de Santa Isabel. Sí, no. Me contaron que había muerto. Sí, sí, se murió, sí. Sí. Campeona de Chile con el talento. Talento, talento. Oye, ¿qué... después qué caballo te salió... Mira, después de eso ya empezaron... Digno de recordar. Empezaron los... La almendra, la yeugas de la yeugas. La almendra, exactamente. La almendra, la campeona de Chile con el talento. Esa hija, la de la ricachona. Exacto. Y bueno, ya después vinieron las generaciones del año 63, 64. ¿Qué potro reproducían en esos años? Yo estaba reproduciendo el... Me llevé para allá el estuco segundo. Sí, sí conversamos sobre él. Sí, me llevé para allá el estuco segundo. Y después de eso, ¿qué otro caballo? Le saqué algunas crías al Quillacuán III antes de venderla. Ya, ah, le sacaste. Sí. Una yeugas que ganó una exposición, la hormiguita. La hormiga. La hormiga, ¿se te acuerdan? Sí, esa era hija del Quillacuán. Ya, y la vi en un anuario aparece como ganadora de exposiciones. Exactamente, esa yeugas era la vendima que Santiago y la contó Arturo Correa. Ah, ya, ya. Arturo Correa la tuvo, pero lamentablemente no la sirvió. O sea, la yeugas sirvió, pero era bajita. Ya. Entonces Arturo la vendió para Serena. Ya. Y ahí le perdimos la huella, pero era preciosa. Era lindísima, sí, me acuerdo. Era una yeugas ahí a la sana. Sí. Muy linda. Las ortigas hormigas, se llamaba. Y después de eso... Bueno, ya después de eso ya empezaron a... A... Mandé yeugas a servir a distintas partes. Estaba la yeugas... La misma Nacha la mandé donde don Enrique Monita, que tenía el cañancito segundo. Ya, sí. Ah, cuando salió la yegua Chaveta. Ya. Que fue una yegua muy buena y que se la vendí para el sur Batamuco. Ah, y después de eso... Me llevé una yegua que compré allá donde los... Bunster. Dos yeguas del Coirón. La Oración y la Quimada. Pero esa yegua la tuvo un poco tiempo porque vino un remate Santiago. Y las tres de remate se vendieron acá. Ya. Y después de eso, bueno, tuve la yegua Armella, que se la compré a Don Enrique Monita. Pero la... La... No la... No la reproduje porque la dejé exclusivamente para correrla. ¿Era buenísima la yegua? Extraordinaria. La corríamos con la Ratorcita. Ya. Ah, la famosa Ratorcita. Exactamente. Ya. Contábamos la Ratorcita para acompañar a la Armella. Siendo musa, por ello, la Ratorcita. Sí, claro. Claro. Ya después de eso yo... Vinieron las profesiones. Ya llegaron el año... Se vendió el campo que yo administraban. Y me fui a la terminación de la formación de la capilla de Don Jorge Moro. Don Jorge Moro, ya. Sí. ¿Y cuál fue el último caballo conocido de la crianza de ustedes? Mira, esos tres caballos que te nombré... ¿Y el Lonquimay? Ah, la Hortiga Lonquimay que lo crió Cristiano. Ese lo dejé yo al final. Mi hermano lo crió ese mientras yo estaba afuera. Ya. Y... Caballo extraordinario. ¿Qué madre tenía el Lonquimay? Yo lo conocía todo el país. Y la... ¿Una yegua de los Dinamarca más? No. No, no, no. Era una yegua imperiosa de Nacho González, una hija del apio. Ya. Y buena la yegua... Que fue esa línea preciosa, bajita. Una yegua valla muy linda. Nieta o vinieta de la... De la yegua... De la madre del caballo, otro que empató al Champions de Chile en San Fernando. ¿Del apio? Del apio. Sí. El famoso apio. El apio era un caballo precioso. El apio era un caballo colorado, precioso. Que también era criado. El hijo del cinturón. No, César Rosas. Sí, no, César Rosas, sí. Claro, en la sueca. En la sueca. En la sueca. En el enchufe, sí. Y que el enchufe, sí. Sí, precioso. Y hablando del enchufe, esto voy a hacer con alcance. Dile. El otro día conversaba con una persona que me decía, el enchufe fue muy bueno. El enchufe era... fue un caballo de grande, corrida de vaca. El enchufe no se amasó nunca. Así que la gente habla de herramienta y dispara sin tener bala. Exacto. El enchufe no se amasó jamás. Exacto. Andaba de rienda. Y el enchufe de la producción y champion y champion de la exposición. Y la exposición se presentaba en Jaquimano. Exacto. Ya, y el Lonquimay, y el padre del Lonquimay, el Capachero, fue un caballo conocido? Claro, el Capachero fue un caballo, hijo directo del Colibrí. Sí. En la Timita. La Timita era una yegua en la Ucrania. Fue una monta que le dieron los... En tal que a los... ¿El Criero Colín? No. Eh, los... ¿Justavo? No, 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 no. Eh, los, eh... Caballero. El Angelito Caballero. Sí. Claro, el Criero Colín, justamente. Y de ahí salió el... El Capachero. El Capachero. Era un caballo colorado que se vendió de la zona de Talca y se fue para la zona de Cauquena, donde estuvo muchos años. Ya. Y ese caballo trabajó un arreglador que le decían en el enero de julio. Muy bueno para los caballos. Y nosotros, los Sims, sabés que iban a caer en manos nuestras, podíamos correr mucho en San Caldo. Ah, mire. Los cauchelinos iban a San Caldo todos los años. Ya. Nosotros los sancalinos íbamos a robar dos cauchenes. ¿Y cuándo le pusieron la yegua? El Lonquimay. Tendría que... Espérame un poquito para... Para... Yo ya no estaba el criadero nuestro. Yo ya me había ido. Y el Lonquimay salió buenísimo el caballo, ¿no? Extraordinario. Extraordinario. Ese caballos obra exclusivamente del equipo de los Tamayos. Ya. Ah, ya, ya. Sí. Y lo empezó Cristian de Pilién, hermano. Sí. Pero ya después se lo entregó a los Tamayos. Ah, no sabía saber. Sí. El hecho de que todos los Tamayos ganaron el Champions en él. Todos. Ya. Ya, ya, ya. Segundo Tamayo. Y por eso lo recomendaron tanto por el caballo. Todos los Tamayos. ¿Y Cristian llegó al Champions de Chile varias veces con él? Tres. Tres veces. Y después lo compró Lomiranda. Después lo compró Lomiranda. Lomiranda hacían dos años que en los que ya lo andaba mirando. Ya. Entonces Gonzalo hablaba conmigo. Ah, perfecto. El caballo no era mío, era de Cristian. Cristian no lo quería vender. Hasta que Gonzalo dijo, oye, ¿cuánto vale el caballo? Y mandó a Meikiu Correa a buscarlo. Ya. Y le resultó fantástico el caballo. Extraordinario. Un caballo que no pararon a los 11 años. A raíz de una lesión que se le produjo en el tendón de la mano. Pero a los 11 años, nueve jinetes habían ganado el champion en él. Nueve jinetes distintos. Excepcional. En rodeo de primera categoría. Un caballo fabuloso. Murió el poder mío. Eso te iba a preguntar. ¿Tú lo llevaste a un don Jorge Mor? Gonzalo y él me regaló el caballo para que muriera el poder mío. ¿Y las casantes sacaron una cría? Claro que le sacaron una cría que es el pocho que tengo aquí en San Carlos, el Pumalal. ¿El Pumalal es hijo de tu...? Claro. Y el Pumalal es nieto del Picaporte. Del Picaporte. Del Picaporte. ¿Hasta qué año estuvo vigente el Criero de las Ortigas? El Criero de las Ortigas estuvo vigente hasta el año... ¿Cuál es la última inscripción que tiene ahí? Mira, espérate un poquito. Como que Cristian siguió con él. Sí. Acá hasta la llego hormiga nació en el 72, que me preguntaba. Ah, perfecto, sí. Que era el hijo del Quillacón tercero en la Ortigas de la Criero. Que era una hija que le tuvo su punto. Estápico. Eh... Eh... ¿Cómo lo quedan? No hay. Esperate, el 93... hasta el año 2000 ya, hasta el año 2000 si, si, hasta el año 2000 y Cristiano Incrigoso la última cría cuando estaba en Itihue ya, gracias